¿Qué es el riesgo de la reforma energética? Que produzca y extraiga petróleo y que lo comercialice y que genere estas grandes y enormes ganancias asociadas a la renta petrolera es muy importante. En el esquema de reforma energética que se está planteando, Pemex entrará a competir con empresas transnacionales o empresas privadas, fundamentalmente extranjeras, y se piensa o se dice que entrará a competir en igualdad de circunstancias. Sin embargo, esto no es necesariamente así y esto es un riesgo adicional, la viabilidad de Pemex como empresa estatal. Quizá lo ideal sería que en un proceso, si se decide que la empresa participe en un esquema de competencia, lo ideal sería que compitiera en igualdad de circunstancias. Como está diseñada la reforma, sin embargo, implica que Pemex, al menos los primeros años de competencia, lo hará en una situación asimétrica, es decir, en una situación de inequidad con las empresas extranjeras, porque las empresas extranjeras estarán sujetas a un régimen fiscal mucho más favorable que Pemex. Y la razón es que Pemex, al ser el principal contribuyente de recursos para la federación, y el nuevo esquema de diseño del Fondo Mexicano del Petróleo, implica que Pemex deberá seguir contribuyendo con un monto muy significativo a las finanzas públicas. Y eso entonces le pone una limitante extra a Pemex para poder realmente competir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!